Al mismo tiempo, los legisladores entienden que los empresarios deben recapacitar en torno al aumento de salarios. Julio Caravallo amplía esta información. Los empresarios y las centrales sindicales del trabajo no llegaron a un acuerdo en la discusión por aumentos de salarios. Sin embargo, el Comité de Salarios en componenda con los patrones impuso un incremento del 14% al sueldo mínimo. Para el senador Tomy Galán, hace mucho debieron hacer ese reajuste a los pagos. Por lo tanto, ese dinero se le devuelve al empresariado en la medida en que hay un incremento en la actividad económica, en el aumento de la capacidad de compras y servicios de los trabajadores que demandan esos servicios y esos artículos del empresariado y se da un efecto positivo. Por lo tanto, yo creo que no se corresponde esa propuesta. Mientras que Manuel de Jesús Guichardo le exhorta a los empresarios a ponerse en el lugar de los asalariados. Los dirigentes sindicales y obreros deben invitarlos a cenar a la casa para que coman un poquito con ellos o desayunen o almuercen con ellos. Y el día que tengan un problema de un internamiento, de la proporción que tienen que pagar del seguro, que no hay capacidad para adquirirla, que lo inviten a hacerle ese pago, para que compartan la desgracia como vive un trabajador dominicano junto con ellos. Y el empresario se dé cuenta de la realidad. Porque no es mismo valorar una situación desde un aire acondicionado, desde un Mercedes-Benz o desde un jet privado, a valorarla desde la casita que está en el barrio, con la miseria y las calamidades que tiene un obrero dominicano. Rafael Calderón, aunque reconoce que la carga que llevan los empresarios a veces es fuerte, cree que un 20% era el porcentaje prudente. Pero un 20% va a dinamizar en mayor medida la economía y ellos también van a vender más y sus empresas van a producir más. Todos coinciden en que es muy peligroso que los empresarios y los trabajadores no estén juntos en la mesa del diálogo en la discusión de la reforma laboral. Julio Caraballo, NCDN.